Brahimino Mimisa dijo que tenemos que luchar y poner ojo permanente al destino de la Empresa Nacional del Petróleo, ya que todas las señales indican que se tiende a su privatización. Yo creo que todas las señales que se están dando de jibarización de la Empresa Nacional del Petróleo nos están indicando a las claras de que se tiende a su privatización. Nosotros tenemos que defender a la Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes fundamentalmente como una empresa del Estado. Y para nosotros es muy importante. Yo creo que aquí ha pasado como quien ha advertido estos despidos masivos dentro de la NAP. Esto es muy significativo. Señaló Mimisa que los despidos en la NAP van a golpear fuertemente el desarrollo de la región de Magallanes porque no solamente van a dejar de trabajar funcionarios de larga data, con 60 o más años prestos a jubilar. También se han despedido gente que estaba en plena capacidad de trabajo, que les queda mucho por dar. Pero, sin embargo, hoy a los 45 años, se es viejo para aspirar a un trabajo digno como el que tenían en NAP. Dijo que adhería a los trabajadores e invita a la comunidad a estar atentos, a movilizarse, frente a lo que significa el destino futuro de la Empresa Nacional del Petróleo. Gracias. 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 Gracias.